Ada, ¿tienes algún consejo para Alexandria mientras transiciona de activista a politista? Estoy tomando mi nota. No, yo veo a Alexandria muy bien, porque hace falta no tener miedo. Y lo que sí es verdad es que la política institucional puede ser mucho más frustrante que la política social. Porque sí que es verdad que en la política institucional hay una lucha por el poder. Y la lucha por el poder, en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos saca lo peor de la humanidad. Eso es así. No es por casualidad que la política institucional está muy desprestigiada. Y yo, tres años después de ser alcaldesa, a día de hoy, todavía hay una parte de la política institucional que me deprime profundamente. Para nosotros es muy importante estar fuera de la institución, ir a los barrios, seguir con el contacto con la gente, porque eso te da la verdad de la política, te da la realidad de la política. Luego hay un micromundo de la política institucional, que es la lucha de poder entre partidos y entre partidos y poderes económicos, que es un micromundo, pero que en realidad está muy sobre representado y acostumbrado a tener el monopolio del poder. Entonces, romper esa frontera de la política institucional creo que es una de las misiones que personas como nosotros tenemos para que las instituciones realmente representen a la mayoría de la población y no a una minoría. Entonces, claro, entrar en la política institucional quiere decir que, a mí me lo preguntaban mucho, cuando empecé a ser alcaldesa, ¿ahora eres activista o no eres activista? ¿Qué pasa aquí? Porque esto no había pasado hasta ahora. Entonces, ¿ahora esto cómo es? Yo decía, no, yo precisamente porque he sido activista, sé que ahora no soy activista, pero tengo los mismos objetivos que cuando era activista. Pero ahora tengo una responsabilidad diferente. Soy alcaldesa, tengo que representar a toda la población y a mí me van a exigir resultados. Entonces, soy responsable de que la institución haga lo máximo posible para cumplir con nuestros compromisos. Entonces, la función del activista es exigir al poder público que haga el máximo posible. Cuando tienes responsabilidad institucional, tu responsabilidad es pelearte cada día con las contradicciones, con los límites, con la imperfección, para conseguir más y más poder para la gente. Entonces, creo que la responsabilidad y la acción es diferente como alcaldesa que como activista. Pero el objetivo es exactamente el mismo y eso es lo que no hay que olvidar. Gracias. Gracias.